Sí, efectivamente quedan igual. Habíamos hecho una propuesta de segmentar, de copiar la estructura del gobierno en productos elaborados y no elaborados. Nosotros decíamos llevar los cortes enfriados y congelados al 5% y dejar todos los productos con hueso, cuartos, medias, etc. en el 9. Bueno, se mantuvo. Igual continuamos el diálogo, igual continuamos hablando con las autoridades de gobierno porque hay otras formas tal vez de que el sector, de que la cadena de ganados y carnes reciba un mensaje que nos permita seguir esta línea de crecimiento que traíamos antes de lo que ocurrió con el mercado chino, de la debacle de China. Y para retomar esa línea por ahí puede instrumentarse alguna otra alternativa que nos permita retomar ese camino. Ahora, un 9% suponiendo exportaciones por 3.100 millones de dólares como el año pasado, es un volumen de dinero significativo para la cadena. ¿Qué análisis hace? Para la cadena es significativo en el marco de la competitividad que le resta al sector en un momento que es problemático. Los números de febrero de exportaciones van a ser iguales o inferiores a enero porque el problema de China subsiste hoy si bien hay indicios primarios de recuperación. Entonces, esos números van a ser muy malos. Ahora sí lo vemos desde el punto de vista del costo fiscal que el gobierno recibe por las retenciones de la carne es prácticamente insignificante. En ese sentido, un sector que aportó el año pasado 3.100 millones de ingresos de divisas netas porque la carne ingresa divisas netas porque no se importa carne, es muy poco, no como otros sectores que exportan los autos pero las autopartes se importan en grandes volúmenes y tiene un costo fiscal mensual que no supera los 8 millones de dólares. entiendo que puesto en la balanza el gobierno debe merituar y valorar más lo que este sector puede llegar a ingresar, lo que puede llegar a traer al país que un mal mensaje como es incrementar mucho la retención.